Sí, arrancando un nuevo año con nuevas expectativas, con nuevas esperanzas, a pesar de todo lo que estamos viviendo, poniéndole mucha energía a lo que es el deporte y tratando de mejorar el polideportivo. Hoy, como ustedes verán, se ha pintado todo el gimnasio, casi años que no se pintaba el gimnasio, las columnas, estamos siguiendo con las tribunas, todo con recurso propio y mano de obra propia, que es elemental, porque si no hoy pintar un gimnasio sería carísimo. Estamos, bueno, con los profesores y el personal de la dirección de deportes y el director y los profesores del CES 27, bueno, en conjunto, estamos pintando todo el gimnasio y la idea es seguir, es seguir con mejoras. Ya próximamente vamos a tener un par de proyectos que se están viendo para la pista, la tan ansiada pista que queremos recuperar o arreglar. Y bueno, y así mejorándola para tener un año donde el polideportivo sea para todos y para todos en unas condiciones óptimas, está totalmente iluminado, hoy tenemos cámaras de seguridad. Cosas que antes no teníamos, bueno, las tenemos y lo que ya teníamos lo estamos mejorando. Y bueno, empezando con la actividad deportiva. Tal cual. Ahora nos vamos a meter en lo deportivo, pero aquí lo que remarcabas es que es importante en toda esta cuestión, a men de la situación obviamente económica, de algunas limitaciones que comienzan a darse, ¿no? En lo que tiene que ver con la obra pública en sí y sobre todo este tipo de acciones. Bueno, a pesar de todo eso, igualmente se intenta seguir mejorando las instalaciones porque hay mucha gente que pasa por acá. Sí, tal cual. Se trata de mejorar. Bueno, es una política pública que ha tenido desde su primer comienzo el intendente Leonardo Boto en mejorar y recuperar Luján. Sabemos que la situación económica ahora va a ser complicada, pero el intendente Boto no baja sus brazos y sigue adelante con la mejora de Luján. Y una de las mejoras también de Luján es el deporte y en este caso el polideportivo. Por eso se le está poniendo tanto énfasis. Y bueno, todos entendimos que en estos momentos difíciles hay que poner el hombro. Bueno, acá estamos pintando el polideportivo, recuperando las tribunas, próximamente los salos de básquet y así con los baños. Y bueno, dándole cariño al polideportivo para que la gente se acerque y lo encuentre lindo. Bueno, veíamos a los alumnos, a los referentes, a quienes están aquí habitualmente con las actividades deportivas, poniendo una mano también, colaborando con todo, porque ellos mismos también son los que usan las instalaciones, ¿no? Sí, sí. Yo siempre digo, bueno, hemos logrado desde la dirección de deporte una buena comunicación con la dirección del CEF. Entonces, trabajar en conjunto, tener buena relación con los profesores hace que hoy ellos tengan un sentido de pertenencia y todos vengan a poner su granito de arena, como en este caso a pintar el polideportivo. Bueno, la tecnología, por supuesto, también lo atraviesa. Y veíamos que han colocado un tótem que ya está funcionando, que es para recarga de celulares también, porque hay muchos jóvenes que pasan por aquí y hoy también, bueno, todos o quién no necesita recargar su teléfono, ¿no? Sí, tal cual. El tótem se ha puesto tanto para jóvenes, porque ahora por ahí no vemos tantos chicos, pero cuando empieza la época escolar, la escuela industrial, la escuela carding, todos vienen acá a hacer actividad física y después, durante el día, los chicos que hacen el break en la escuela industrial, vienen a pasar el día acá, entonces tienen un lugar para cargar el teléfono. Y nosotros decimos chicos, ya no quedó en chicos, ahora los adultos también usan mucha tecnología y pueden estar conectados. Se reforzó la seguridad, lo decías recién, ¿no? Con cámaras que están en funcionamiento también, con mayor iluminación, sobre todo para aquellos que vienen a hacer alguna actividad física a la tardecita noche. Tal cual, se mejoró en ese sentido todo lo que es la iluminación, se puso seguridad con todo cámaras que, todo el perímetro del polideportivo, del gimnasio, una patrulla comunal que pasa todas las noches dando una vuelta por el polideportivo y tenemos un sereno de la noche que antes no había, que bueno, también hace que el poli sea más seguro. En lo deportivo, ¿qué promete este 2024? Mirá, en este 2024 venimos ya con las actividades que teníamos, este año vamos a poner softball que no había en la ciudad de Luján, en el campo municipal, se va a poner, vamos a utilizar ese espacio del campo municipal tan lindo que se pudo hacer una apertura para toda la comunidad de Luján, de un espacio que era limitado, por paredones, bueno, hoy está libre, así que vamos a poner running, vamos a poner stretching, sigue boxeo, Papechi en el municipal, hemos puesto boxeo con Bachi y Felicia acá en el polideportivo, karate, taekwondo, bueno, dándole vida y actividad deportiva a la gente de Luján y no de Luján, porque por ejemplo también vamos a poner la liga que anda muy bien acá en el poli, la vamos a poner en el club defensores, vamos a ver si llevamos básquet también al club defensores, bueno, es un poquito también descentralizar el deporte no solamente en el polideportivo, sino que los barrios y las localidades también haya. Gustavo, por último, ¿qué le decimos al vecino? Bueno, al que está del otro lado, al que está interesado en participar en estos deportes, todos son con entrada libre y gratuito obviamente, sin cargo, ¿a dónde se pueden acercar, llamar o dirigirse para obtener más información? Mirá, pueden venir acá a la dirección de deportes o al CEF a ver todo tipo de actividades que tenemos, es libre y gratuito y es para todos y para todas, y siempre como lo dije de un principio, la dirección de deportes es una dirección de puertas abiertas y cualquier duda que tengan o propuesta que tengan no tienen más que acercarse. ¡Gracias!